Bienvenidos al curso online de QuantumGIS. En esta cuarta sesión veremos la tabla de atributos y el etiquetado de archivos vectoriales. Para empezar, abramos los shapefiles que se encuentran en la carpeta sesión 4 que está colgado en el primer link de la descripción del video. Vayamos a este botón, añadir capa vectorial, vamos a explorar y seleccionamos los cuatro archivos. Vamos a abrir, abrir. Vayamos a la tabla de atributos de la capa natural. Para esto vamos, clic derecho a la capa tabla de atributos. Recordemos que los shapefiles tienen características asociadas las que pueden ser espaciales y no espaciales. Estos son llamados atributos. Entonces, en este archivo vemos que hay tres atributos, id, nombre y tipo. Además de ver los atributos que tiene la capa, en esta tabla podemos seleccionar los objetos. Por ejemplo, seleccionamos este objeto. Y para saber cuál es este objeto, minimizamos esta ventana y con este botón, suma la selección, nos acercamos. Vemos que hay un polígono amarillo. Este polígono es el que ha sido seleccionado. Si queremos seleccionar otro polígono, abrimos nuevamente la tabla de atributos, la ventana que habíamos minimizado hace un momento y por ejemplo, seleccionamos el parque Kennedy. Le damos clic y con shift seleccionamos este otro objeto que también es el parque Kennedy. Cerramos esta ventana. Con la misma herramienta suma la selección y nos acercamos. Este es el parque Kennedy. Ahora, pasemos a ver la tabla de atributos de la capa vías. Clic derecho en la capa, abrir tabla de atributos. Aquí vemos solo el campo ID. Las características como el nombre de las vías están en otro archivo. Abrámoslo. Vamos a la carpeta sesión 4. Y abrimos el archivo vías atributos. Por defecto se abre desde un editor de texto. En mi caso, el bloc de notas. Este es un archivo csv. Pero, ¿qué es un archivo csv? csv quiere decir coma, spaced value o valores separados por comas. Estos son archivos que almacenan información de tipo número y texto. Los almacenan como una secuencia de características separadas por coma. Imaginemos una tabla en donde las columnas se separan por comas. Los formatos csv son muy útiles porque se utilizan en diferentes softwares. Puedes exportar archivos desde un software A y abrirlo desde un software B con el formato csv. Entonces, sabiendo qué es un archivo csv, veamos que aquí tenemos información de ID. al igual que la tabla de atributos de la capa vías. Además, también tenemos el nombre del objeto, el tipo, si es que esta es una vía principal, secundaria o residencial. Y también vemos si este camino es una vía, un puente o un túnel. Ahora que conocemos nuestra información, unamos este csv a la tabla de atributos de la capa vías. Vamos al botón añadir capa de texto delimitado. Y aquí nos dirigimos a explorar. Y elegimos y seleccionamos el archivo vía atributos. Vamos a abrir, señalamos que es un archivo csv. El primer registro tiene los nombres del campo. Y en la opción definición de la geometría, seleccionamos ninguna geometría. Porque abriremos solo una tabla. Y aceptar. Para ver la tabla, vamos a la capa y vemos sus atributos. Clic derecho, abrir tabla de atributos. Y vemos lo mismo que vimos hace un segundo en el bloc de notas. Cerramos esta ventana. Y ahora, unamos la tabla vía atributos con el shapefile vías. Vamos al shapefile, clic derecho, propiedades. Nos dirigimos a la pestaña uniones. Aquí damos clic en este más. Y le diremos que vamos a unir la capa vía atributos con esta capa. Los campos que son iguales son id. Y damos aceptar. Damos clic en aceptar. Y ahora, abrimos la tabla de atributos de la capa vía, para ver los cambios. Y ahora, la tabla de atributos de la capa vía, ya tiene los nombres, los tipos y otras propiedades que vimos en el archivo CSV hace un momento. Si queremos tener un atributo más, podemos crear una nueva columna. Primero, damos conmutar edición, yendo a este botón. Ahora vamos a este botón, columna nueva. Y creamos una nueva columna, la cual llamaremos longitud. Y será un número real de anchura 10 y precisión 3. Esto quiere decir que podrá haber números con un máximo de 7 dígitos a la derecha del punto decimal. Y como máximo, 3 dígitos a la izquierda del punto decimal. Vamos a aceptar. Y tenemos la nueva columna. Ahora haremos un pequeño cálculo para conocer las longitudes de los objetos. Vamos a calculadora de campos. Y le decimos que actualizaremos un campo existente, el campo longitud. Antes de continuar, veamos qué es la calculadora de campos. Esta herramienta nos permite utilizar cálculos sobre la base de valores de atributos existentes o funciones definidas. Por ejemplo, calcular la longitud o área de las características geométricas. Los resultados se pueden escribir en una nueva columna de atributos o ser usados para actualizar los valores de una columna existente, como es nuestro caso. Para este ejemplo, calcularemos la longitud de los objetos de la capa vías. Vamos a geometría, damos clic en este más. Y buscamos la opción length. Al darle un clic, aquí a la derecha, te describe qué es lo que hace esta función. Esto es igual para las demás funciones. Por ahora usaremos la función length, le damos doble clic y aparece aquí abajo. Vamos a aceptar. Y la columna de longitud se ha llenado con las longitudes de los objetos que tenemos. Damos guardar. Y conmutar edición. Y cerramos la tabla. Ahora pasemos al etiquetado de las capas. Trabajemos con el shape file de los distritos Lima y Callao. Para saber cuál polígono es qué distrito. Primero apaguemos la capa vías para que no nos distraiga. Y vamos a las propiedades de la capa Lima y Callao. Clic derecho sobre la capa. Propiedades. Y vamos a la pestaña de etiquetas. Damos clic en etiquetar con. Y elegimos nombre de distrito. Aceptar. Y si hacemos un zoom general, veremos que todos los polígonos están etiquetados con su nombre. Cambiemos el color de las letras. Regresamos a las propiedades de la capa Lima y Callao. Y en la opción texto. Cambiamos los colores aquí. Damos clic. Y elijamos un amarillo. Aceptar. Y aplicar. Para verlo mejor, vayamos a esta opción. Margen. Y damos clic aquí. Dibujar buffer de texto. Y aplicar. Cambiemos el color de relleno del buffer. A negro. Aceptar. Aplicar. Y si queremos le podemos agregar sombras. Vamos a sombras. Dibujar sombras. Y aplicar. Cerramos la ventana. Y ahora tenemos nuestros distritos etiquetados. Guardemos el proyecto en la carpeta sesión 4. Vamos a proyectos. Guardar como. Lo guardamos como. Atributos. Y simbología. Guardar. Bueno, eso es todo por esta sesión. Nos vemos en la siguiente en donde veremos un poco de archivos raster.